Se trasladó del lugar, aunque anteriormente estaba funcionando en el Estadio Municipal en San Isidro de El General. Ahora nuevamente las oficinas administrativas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón estarán en el Polideportivo. El horario de atención es de lunes a jueves de 7 de la mañana a 4 de la tarde, mientras que los viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 2220-6777 o al correo electrónico comité cantonal drpz arroba mpz.go.cr